¿Qué me hubiera gustado saber? No lo crees hasta que lo tienes ahí y bueno, cuesta un poquito, pero creo que es el amor más puro y más bonito que puedes encontrar en todo el mundo, entonces creo que esas son mis palabras, lo que me hubiera gustado saber y nada, quiero enviarles un saludo a todos, chao.